Ahora, nosotros seguimos con protagonistas y ahora vamos a hablar de teatro, que Bárbara sabe mucho de teatro también, ¿verdad? Tiene un cuanto también de teatrito ella todo el día. No sé yo si estás más nerviosa por Bárbara, por nuestra invitada o por tu profesora de interpretación. Es que Marisol era mucha Marisol. ¿Va a venir a verte? Es que qué fuerte que no la había reconocido. Claro, yo tengo 33, yo dejé de hacer teatro en Logroño con 18 años, pues han pasado unos cuantos años. Pues es verdad, la juventud divino tesoro. Y yo que tengo una cabeza, que es un desastre, que me olvido de todo, con una facilidad, que tengo el germ mutado o algo. Chicos, pues qué quieres que te diga. Pues espero que no... No me acordaba de Marisol, pero era cuando, claro, se ha puesto a chillar y yo como habla ella de poderosa, he dicho, mírala, la Marisol. ¿Y la función en tu caso salía bien o salía mal? Pues en una ocasión salió mal, me quedé absolutamente en blanco, me lo inventé todo y me dieron el premio a Mejor Actriz de Reparto de La Rioja. Carla, pues chico, actriz de esa obra que vamos a poder mañana... La función que siempre sale mal. En doble función, en doblete, la función que sale mal. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, chicos. Un placer. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? ¿En los casos en los que sale de verdad mal? Sí, en los casos en los que de verdad sale mal. De verdad, cuando dices, al Dios la hemos preparado. Bueno, en el caso de la función que sale mal, no es muy notable porque todo sale mal. Ahora, como salga mal de verdad, en serio, corremos riesgo de verdad. Porque es una... en cuanto que haya un fallo en esta función podemos literalmente morir. Entonces... ¿Nos hablas un poquito de ella? ¿Nos hablas un poquito de... Sí, claro. Esto es una... Esto está estrenado... La función que sale mal está estrenada en más de 30 países. O sea, que es un éxito asegurado. Empezó en 2012 en Londres, en el West End. De hecho, sigue. O sea, desde el 2012 sigue. Madre mía. Y con varios premios también. Sí, tiene varios premios. 2015 Olivier. Sí, sí. Está muy conseguida. Nosotros vamos ya camino de la cuarta temporada. Estamos terminando la gira aquí en Logroño, en el Teatro Bretón, que vamos a estar mañana viernes. Tenemos dos funciones el sábado y otra el domingo. Entonces vamos a estar tres días aquí con las fiestas. A ver si me dan una pandereta. Yo ya tengo ganas de... Ah, quieres aquí ya te la dan. No tienes más que pedir, ¿eh? Te dan la pandereta, el tambor, la trompeta, lo que tú quieras. Entonces, bueno, esto es una obra que es lo que nosotros se supone... Somos una especie de teatro de grupo amateur, en la que se intenta hacer una especie de obra tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, que se llama Asesinato en la mansión Haversham. Pero todo empieza saliendo un poquito mal, cada vez va a peor. Y llega un momento que cuando crees que no puede salir nada peor, sí, sale algo peor. Entonces, hemos tenido accidentes reales. Usamos también cosas antiguas, tipo trucos con lapsticks, porque hacemos los ruidos de los golpes, los hacemos a la antigua. Usamos maderas con diferentes grosores. Qué chulo. Y está chulísimo recuperar esas cosas tan bonitas de teatro de hace tiempo, ¿no? Estamos viendo imágenes del espectáculo. Sí. ¿Hay mucho teatro dentro del teatro? ¿O no? Es un poquito metateatro, sí, porque es verdad que somos personajes muy estereotipados. Hacemos un tipo de humor que es complicado, es un tipo de humor tipo Monty Python, Mr. Bean. Entonces es difícil que la gente no se ría, porque hay cosas muy inteligentes que están metidas a través del texto y hay cosas muy simples y muy superficiales, caídas, por ejemplo, que todo el mundo generalmente se ríe. Entonces, sí que es verdad que abarca edades, que abarca bastante tipo de público. ¿Desde los 14? ¿Desde los 14 años se puede ir a ver? Sí, desde mucho antes. A lo mejor hemos tenido niños de 5 añitos y también les escuchamos reír. A veces rompemos la cuarta pared y nos contestan. Es muy divertido. Y la escenografía que veíamos en imagen es impresionante. Muy british. Sí, sí, claro. Somos british total. Tenemos en la alfombra, en los cristales, tenemos la H de Haversham. Está muy guay. Bueno, de hecho, yo creo que la protagonista absoluta, somos ocho protagonistas en escena, pero yo diría que la protagonista absoluta es la propia escenografía. Tiene mucho juego. ¿Y secretos? Hay muchos secretos. Claro, claro. ¿Qué es lo que más veis que funciona? Lo que más vemos que funciona. Esto es complicado. ¿Varía mucho de público a público? ¿O hay algo que dices, es que con esto seguro que se quedan locos? Hay un momento que hay una fuera de sincronía de texto y tardan en pillarlo, pero al final es muy gracioso porque, claro, empieza una cosa seria hasta que vean la desesperación de los personajes. La desesperación de los personajes funciona muy bien. El hecho de... Esto siempre ocurre, ¿no? O sea, a los humanos, a las personas les gusta mucho ver como una persona sufre realmente en una situación y se queda en ridículo. Y la persona lo sigue intentando y queda más en ridículo todavía. Entonces esto es una cosa que funciona muy bien en esta función. Qué interesante es lo que nos estás contando. Vamos a recordar dónde y cuándo, rápidamente que nos quedamos sin tiempo, mañana, pasado doble y el domingo en el Teatro Breton. Pues nada, invita a la gente a que vaya a veros. ¿Estáis invitados? No, a todos los que tengan ahí. No, pero vosotros también estáis invitados. Y nosotros os esperamos con mucho amor. Pues muchísimas gracias y muchas gracias. Gracias, gracias. Rompete una pierna que se decía. Sí. Ahora ya no se lo vamos a hacer, no se lo vamos a hacer por si acaso. Casi que mucha mierda y hay cada mejor hijo. Eso es. Bueno, nos vamos a levantar porque tenemos... Vamos allá.